Melisa está intentando peinar a Cami Y miren lo que está pasando Déjate peiname Cami deja que tu hermana te peine Ya déjame Creo que todavía está enredado un poquito A ver, deja que el cabezón te peine Siempre es un problema cuando peinamos a esta niña Porque siempre le duele la cabeza cuando la están peinando Ya, 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 ya Ya, yo me la pongo No, ¿por qué me la pongo? No, ya, déjame Camila ¿Qué quieren comer? Boneles ¿Qué son boneles? Boneles A ver, vamos a ir a donde la mamá decida que vamos ¿A dónde vamos, ma? Boneles, boneles, boneles Yo de fuera mi mamá hubiera dicho A comer frijoles en la casa Si no se callan los voy a ir a llevar Pero a comerse una sopa maruchana a la casa ¿Qué quieres, Fati? Quiero unos boneles ¿Unos boneles? Mamá, jamás comemos eso No traguen A ver, ¿qué quieren, pues? Ya bien, decídanse Pizza, boneles o tacos o hamburguesa Tacos no, ni hamburgueses, por favor Hamburgueses Esto sencillo, ya me hartaron Yo creo que unos tacos estaría bien No, por favor, tacos, no ¿Qué quieren pasar? Ay, yo comiendo tacos Ya no quiero No manches, diario tacos Tacos, tacos, tacos Cómete un, este... Cómete caca de chata Llegamos a los tacos No, yo no voy a comer tacos Entonces come aire Sí, güey Un plato de aire Tráiganme un plato de aire, por favor ¿Están listas? No ¿Por qué? No quiero tacos Mira, quita esa cara de cola Mira, Fati Quita esa cara A ver, ¿quién le va a hacer un masajito a su hermano? El que me haga un mejor masaje Mañana le compro Roblox Sí, y el cabezón le llevo el de Chopin Me gusta, a ver, yo también ¿Quién es la que hace los masajes más sexys? Yo, 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 yo Yo, mira, mira Mira A ver Oh, qué masajes tan sexys Mira, nomás, yo te salí de un canal Y si apareces con el pelo No, pero aquí sí tiene una B Ida tiene mucho Y es mi viejito cabezón Ida No manches, estás bien viejo No, no me quites las ganas No, es que si te quitamos las ganas te quedas sin pelo Y eres un abuelo ¿Qué dirías a ver si fueras youtuber? Si fueras vlogger, ¿qué harías? Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más en mi canal Hoy les voy a presentar a mi hermano, el rat Ay, no, ¿por qué? Dame esa cámara para acá ¿Así la harías? Sí ¿Mañana tiene una escuela? Pues no, porque es sábado O sea, no seas menso Sí es cierto, no me acordaba Es sábado Ok, pues para ahora sí ya es tarde ya Vamos a tener que irnos a dormir, ¿ok? Buenas noches, sexys Ya vayas a dormir para que amanezcan bien sexys Sí, más de lo que están ahorita Ok, pues ya pélenle del cuarto Pélenle, órale, pélenle, pélenle ya No rat No, ¿cómo que no rat? Érale, tú pinche rat Tú pinche ratatui Mira, tú pinche ratatui Good night Good night Good night Ya, vayas a dormir Mira nada más ¿Qué están haciendo? Puro iPad Puro iPad ¿Qué? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? No te importa, no te importa Mira, chatita, ¿por qué chatita se queda allá afuera? Porque se porta mal ¿Se porta mal? ¿Por qué la tienen castigada allá afuera? Sí, porque se cagó en la alfombra ¿Se cagó en la alfombra? Ay, chatita, chatita, pobrecita Dame un besito Dame un besito, dame un besito Dame un besito Estos iPads me los van a dar ya Me los van a dar ¿Me los vas a dar? No Puro iPad No hay ni un momento que no tengan el iPad Ustedes están embobadas con el iPad Estos iPads van a ser míos ahora ¿Van a ser míos? No, estos iPads son míos Estos iPads son míos, ustedes se la pasan en el iPad Mira, ya ni ves Puro iPad Sí veo, sí veo Cara de rata Your face is the rat Mira, es que mira Tanto que ves esto, te estás ir enciegando Aquí el único ciego eres tú ¿Por qué? ¿Por qué no ves? ¿Por qué necesitamos el iPad? Me atacan Me atacan los sexys Me atacan los sexys También Te voy a envolver en este plástico Parece sandwich Te voy a envolver como sandwich Este sandwich me como subway Mira Me da un subway de carne de Kami Lara, te tengo algo que decir ¿Me tienes que decir algo? Sí ¿Qué me tienes que decir? Es que un niño un día me dijo que estaba linda Y el día de San Valentín me dio una tarjeta de Robux ¿Qué? ¿Un niño? ¿Es verdad eso o es mentira? Es verdad Y hasta le besó el cachete ¿Quién? ¿Quién te anda besando el cachete, Kami? ¿Quién te anda besando el piche cachete? ¿Eh? ¿Quién te anda besando el cachete? El niño Y le dijo preciosa que amo ¿Sabes cómo se llama ese niño? Se llama José Miguel ¿Sabes dónde vive? Para ir a partir su madre Sí, sí, sí Pues me vas a tener que llevar Porque yo y ese tal José Vamos a tener que tener una plática muy seria Porque nadie va a andar besándole el piche cachete este A este piche Gremlin ¿Qué? ¿Quién es Gremlin? Un alien chiquito así Que es verde Y así tiene orejas de Es un alien ¿Estás bien? Nada de novios, ¿eh? Me gusta Juan Cállate Me gusta José Miguel Yo voy a decir lo que yo quiera No, que no No, que no No, que no You can't see me You can't see me Ah, sí, pues tú hueles a pura diarrea Tú eres una rana Ah, sí Ah, me equivoqué Digo un sapo Ay, pues perdona Pero aquí la única que parece frog Eres tú Por lo menos yo no me cago en los calzones Por lo menos Por lo menos Yo no me cago en los calzones Yo te voy a hacer en John Cena ¿Pero de quién son estos? Me voy a preparar Es la máscara de luchadora Ahora sí Ahora sí me las vas a pagar ¿Por qué tienes eso en la cara? Ya sé cómo vamos a resolver esto ¿Cómo? Con unas venciditas Unas venciditas ¿Quién va a ganar? Yo Pero me voy a poner estos calzones Porque me van a dar poder Los calzones Los calzones Mira nomás Una Dos Tres ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¡Pati! ¡Pati la ganadora! ¡Sí! Chicos Miren lo que me pasó Ay 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 Me duele mucho Chicos Es que fui a la tienda Ahorita Agarré la bici No me fijé Y me caí Miren Cómo me quedó la cara Ay Me duele mucho Vamos a ver cómo reaccionan Mis hermanas a mis golpes Niñas Miren lo que me pasó en la cara ¿Qué te pasó? Me pegué Mira Me duele mucho ¿Por qué te pegaste? A ver Me duele mucho A ver A ver Siéntate aquí ¿Por qué te pegaste? A ver Yo te voy a chagar Ah Un momento que me duele A ver ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Ay Me duele mucho Ay Tranquilo Yo tengo algo que te va a curar ¿Por qué me pegas? Sabemos que no es de verdad ¿Qué es maquillaje? No No es maquillaje Si me pegué A ver ¿Qué te pasó? Es que Fui a la tienda Y me llevé la bicicleta Y de regreso Pues le pegué una banqueta Y me di la vuelta Y me pegué en la cara ¿Tú ni tienes bicicleta? No Pero si son Mentirosos No es mentira Si son de verdad A ver ¿Qué es maquillaje? ¿Por qué eres mentiroso? No Pues es que Ay Pensé que se le iban a creer No se la creyeron Parece que te agarró A golpes de oncina Chatita Yo te extrañé a ti mucho Yo te extrañé a ti mucho Chatita Yo te extrañé Aunque tú y yo A veces no nos hemos llevado bien En el pasado Yo te he extrañado Extrañado Acariciarte Tus Tus besitos Mira Qué bonita Chatita Mira nada más No te me vayas a miar Te extrañé mucho Princesa Mira También eres una princesa Una reina A ver Vamos Vamos con tu hermana Chatita Tú Tú estás de vacaciones Mírala Disfrutando la vida Ya se te olvidó Que tienes escuela Y chamba Allí en Estados Unidos Ya estás aquí Viviendo la vida Ya en una semana Ya se va por atrás Honestly ¿Do you miss Chicago? Un poquito Sí Guys I just got my eyebrows done I got microblading And me lo dio mucho Las tengo bien hinchadas Right now They look a little funny Pero They're gonna go back to normal Like in a few days Anyways Now for some very big Special shoutouts A very big special shoutout To Melanie Garcia Un saludo muy especial A very big special shoutout To Diego Y por último Un saludo muy especial A Amanda Castro Thank you guys so much For all the love and support We really appreciate it We hope all of you guys Have an amazing day And we will see you all In the next vlog Bye 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 Bye